Bueno, como queriendo decir que no tienen que hacer nada, obras ninguna, que no tienen que agredar en nada, que con creer, ya están justos a la base de Dios. Pero ellos saben que hay dos clases de justicia. Está la justicia por la fe. ¿Cómo era justificado en el Antiguo Testamento la gente? Bueno, ahora fue justificado por la fe. Pero también fue justificado por la sobra, como dice el Santiago, que también fue justificado por la sobra, ¿verdad? Y dice que aquella, alabándose a Dios, la acta también, dice que fue justificada también por las obras. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabándose a Dios! ¡Gloria a Dios! el asunto es hermanos por aquí voy, por aquí sigo aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre alabado sea Dios el nombre de Dios tiene que ser invocado en nosotros, siempre pero para eso tenemos que vivir en San Pilar Gloria a Dios, Aleluya como yo voy a decir que yo invoco el nombre de Dios siempre en la calle Santo Jesús, Aleluya en las guaguas, en el carro y en el trabajo no solamente en la iglesia y que no vivo en San Pilar Gloria a Dios y que ando cogiendo de esta amén, Aleluya Gloria a Dios, Aleluya cuando uno bendice a Dios dice que los adoradores que le adoran en espíritu de verdad si uno le adora en espíritu de verdad no está cogiendo de ninguna patita y después dicen que también que todo el mundo como ellos cojan, culpan a todo el mundo también Aleluya culpan a todo el mundo porque dicen yo yo estoy mal todo el mundo está mal también tú y nadie mejor que yo todo el mundo está mal también alabado sea Dios mire entonces no se va nadie con Cristo mire gloria sea Dios esas son trampas del diablo vivimos un tiempo bien peligroso cuando el diablo anda poniendo trampas Gloria a Dios no solamente las pone a los católicos los católicos las piernas las trampas porque son ellos son del diablo que adoran a María son una planta una trampa del diablo que adoran a San Pedro y le coran a San Pedro esas son trampas del diablo porque la Biblia lo dice que se le gore a San Pedro ni a Santa María ni a San Lázaro la Biblia lo dice esas son trampas del diablo para mantenerlos perdidos pues así también el diablo pone trampas dentro de la iglesia para mantener a la iglesia dormida alabándose a Dios y tenemos que reprender al diablo en el nombre de Jesús alabándose al nombre de Dios tenemos que reprenderlo la iglesia no se puede quedar callada la iglesia no puede tener respeto de hombre alabándose al nombre de Dios así no que tenemos que respetar a Dios a Dios es que tenemos que respetar y amar a Dios alabándose al nombre de Jesús aunque se enojen con nosotros alabándose al nombre de Jesús aleluya gloria sea el nombre de Dios gloria a Dios alabándose a Dios porque esas son trampas del diablo gloria a Dios Dios lo usa a cualquiera aleluya usó a Pedro usó a Pedro allá para que le supone que Jesús que se dejara de lo matar Jesús le dijo a parte de remisa gloria a Dios pero Pedro amaba a Jesús pero sin embargo se estaba dejando usar por el diablo allá en otra nación Pablo Pedro se estaba dejando usar por el diablo después de Jesús subió al cielo y todo y estaba en el ministerio Pablo encontró a Pedro andando hipócritamente con los gentiles cuando venían los judíos se salía de los judíos y se dejaba del lado de los judíos y Pablo tuvo que reprender fuerte aleluya y así hay muchas trampas del diablo en la iglesia hermano tú es en la palabra los versículos alabados es el nombre de Dios alabados es el nombre de Dios tú es en los versículos alabados es el nombre de Dios gloria a Dios y quieren hacer así que todo el pueblo viva en esa creencia que ellos ponen alabados es el nombre del Señor en el Señor hay que orar el Señor hizo una parte y nosotros tenemos que hacer la otra alabados es el nombre del Señor nosotros tenemos que orar aleluya porque si no oramos Dios no va a ser invocado en nosotros gloria a Dios aquellos de los cuales invocan mi nombre alabados es el nombre aleluya un pueblo que no ora no puede invocar el nombre de Dios aleluya alabados es el nombre un pueblo que no ora no puede dar fruto alabados es el nombre de Dios y dice Jesús dijo en Mateo dice que él nos puso para que la llevemos y llevemos que le bajen mucho fruto aleluya mucho alabados es el nombre y dice que uno está que 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 la que cayó en mala tierra da fruto a 100 la que cayó en mala tierra y la que cayó en mala tierra no da fruto y si da da 30 pero 30 no se va con el Señor la que se va con el Señor es la que cayó en buena tierra que da a 100 aleluya porque si da 30 está tibio y tibio los abogitará alabados es el nombre de Dios la que cae en mala tierra da a 100 alabados es Dios pero muchos pero muchos cogen en el versículo lo que dice que uno toma 30 y otro a 60 y otro a 100 pero lo fuercen a hacer el ciclo también entonces le dije hay muchas trampas del diablo y de iglesia porque eso que dice de 60 a 30 a 60 a 100 no hay 4 no hay 5 que no se le quiera a 30 alabados es Dios gloria es el nombre del Señor sino que eso en cuanto al esfuerzo en el trabajo hay unos que trabajan más y hay unos que trabajan menos porque usted trabaja poquito no quiere decir que se va a perder si usted da a 30 en el trabajo del Señor no quiere decir que se va a perder porque dio a 30 salvo pero recibe recompensa como de 30 recompensa como de 30 gloria a Dios pero si usted da 60 recibe recompensa de 60 y si usted da 100 en cuanto al trabajo se refiere pues usted recibe recompensa como de 100 una recompensa bien grande alabarse al nombre de Dios eso es lo que significa que uno da a 30 pero en cuanto alabarse a Dios a la humillación a la consagración tenemos que dar a 100 todos humillados todos delante de Dios si mi pueblo se humillare no unos menos y otros más todos nos tenemos que humillar igual todos tenemos que estar a 100 calientes en el Señor no unos tibios y otros fríos y unos tibios todos calientes alabados en nombre de Jesús aleluya aleluya por eso se da cuenta de las trampas que hay en la iglesia hermano eso es lo que quiero que entiendan las trampas que hay dentro de la iglesia como tuercen la palabra de Dios alabarse a Dios y a veces la aceptamos porque no cundiñamos hay que cundiñar bien porque si no cundiñamos el diablo nos engaña aquí mismo dentro de nuestro terreno dentro del terreno de Dios alabándose a Dios aleluya gloria a Dios no está escrito que en los últimos tiempos vendrán juzgadores y engañadores aleluya cantarán con cuenta su propio deseo está escrito ¿y ustedes creen que eso no se está cumpliendo en la iglesia? esa es la iglesia que se va a cumplir no es de afuera aleluya es de afuera para los perdidos es aquí que se se dice alabado y la sangre de Dios es aquí adentro a veces no nos damos cuenta como porque dicen gloria a Dios aleluya cualquiera gloria a Dios aleluya cualquiera pues sin gloria a Dios aleluya y ser un engañador en el nombre de Dios tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque si no el diablo nos duerme eso es lo que el diablo está buscando dormirnos dormirnos para que vivamos una vida cristiana cómoda con los brazos cruzados no sacrificándonos no adorando a Dios alabándose en el nombre de Dios en espíritu y verdad alabándose en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya alabándose en el nombre de Dios gloria a Dios mi pueblo se humillaron gloria a Dios una humillación completa completa no amistad alabándose a Dios a cien a cien en la humillación a cien en la humillación nos vamos con él a sesenta no te vas con él alabándose a Dios porque él viene a buscar una iglesia pura 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 santa pero ¿sabes lo que son increíbles? aleluya ¿no creen que ese Cristo de poder puede ayudarnos a vivir en restitución? aleluya ¿no? puede sanar de una enfermedad si pero no nos puede ayudar me puede dar un carro nuevo y una guagua nueva aleluya una guagua del año para ayudar a la gente pero no nos puede ayudar a vivir en santidad entonces ¿qué Cristo de poder es ese? si Cristo no nos puede ayudar a vivir en santidad ¿qué Cristo de poder es ese? alabándose al nombre de Dios aleluya 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 ¿dónde está la palabra que es viva y eficaz? ¿dónde está? aleluya ¿cuánto? alabándose a Dios gloria a Dios ¿dónde está la palabra que vive y eficaz? por eso la iglesia está pasando una perilla porque ya no se predica esa palabra vive y eficaz en todos los sitios no se predica aleluya y hay sitios que se predica pero entre tiempo y tiempo no siempre hay que predicar así alabándose a Dios gloria a Dios para que Dios sea glorificado para que las cadenas sigan siendo rotas alabándose a Dios gloria a Dios para que el pueblo se siga adelantando para que entre en un avivamiento alabándose a Dios como era en los años pasados alabándose a Dios como era en el día de Pentecostés como era en el tiempo de la iglesia primitiva alabándose en el nombre de Dios gloria a Dios aleluya santos y oraren y buscaren mi rostro y buscaren el rostro de Dios aleluya de hoy buscaren mi rostro no es cualquier cosa buscar el rostro de Dios no es cualquier cosa no es una chandería no es cualquier cosa estar el rostro de Dios y pararme aquí a hablar para ver las pampenas era un mentiroso que está buscando el rostro de Dios aleluya dice el rostro de Dios que hace mucha vigilia y que ora muchas horas orando en vano sin humillación gloria a Dios alabándose en el nombre de Dios como oraba el pueblo en la iglesia aleluya oraban los fariseos para dar patadas para pisotear a los demás gloria a Dios para dar pisotear para dar con el puño para maltratar a los demás porque fue tanta corona esto dice que que cojean y la patita de que le valió el orar todo ese orar gloria a Dios alabándose en el nombre de Dios porque el que ora mucho anda en el hechizo aleluya anda en santidad alabándose en el nombre de Dios gloria a Dios cree en la santidad cree en el poder de Dios dice que nuestra fe tiene que estar fundada aleluya en el poder de Dios gloria a Dios muchos dicen que creen en Cristo pero no creen nada porque si su fe está fundada en el poder de Dios no creen en Cristo porque dice que Cristo nos ha sido hecho poder de Dios aleluya 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 poder de Dios Cristo es poder de Dios alabándose a Dios y si creemos en Cristo tenemos que creer en el poder de Dios queremos que creer que Cristo que Cristo nos hace andar Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados sino que también vino a hacernos andar rectamente en santidad delante de Dios alabándose a Dios aleluya gloria a Dios en santidad y justicia en santidad y justicia gloria a Dios aleluya como dice aquí en Lucas gloria a Dios digo María ya quiero terminar pero gloria al nombre de Dios aleluya digo aquí en Lucas en santidad todos los días de nuestras vidas alabándose al nombre de Dios alabándose a Dios en santidad todos los días de nuestras vidas alabándose a Dios no lo buscan alabándose al nombre de Dios gloria a Dios en santidad todos los días de nuestras vidas en Lucas capítulo gloria a Dios dos aleluya gloria a Dios por ahí te lo buscan en cuenta porque uno se pega buscando el círculo y termina mañana de predicar y esto no es un estudio bíblico aleluya gloria a Dios aleluya en santidad todos los días de nuestras vidas en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas alabándose al nombre de Dios y nos levantó un poderoso salvador en la casa de nuestro Dios gloria a Dios alabándose a Dios en santidad que está capítulo gloria a Dios uno es y versículo setenta y cinco que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días muchos dicen que están justificados pero no están santificados aleluya uno fue tan justificado porque la gente se alaba mucho nada más porque están justificados por la fe y le cree que si las consecuencias se van y están justificados pero están viviendo mal no están santificados están viviendo conforme a su voluntad conforme a la carne aleluya el Padre Dios dice que no hagamos caso de la carne en sus deseos alabándose el nombre de Dios no hagamos caso alabándose el nombre de Dios gloria a Dios entonces están justificados pero no están santificados y ellos se creen que van para el cielo simplemente porque están justificados no saben lo que es la justificación no saben hay muchos cristianos que no saben lo que es la justificación saben lo que es la justificación bueno eso nos repito yo se lo he repetido se lo he dicho muchas veces aquí pero bueno digo la justificación es que Cristo nos está en dolor y sabe que hizo nos puso en la puerta no nos metió para dentro de la puerta nos puso ahí en la puerta por eso decimos que estamos salvos por fe porque antes no estábamos en la puerta ahora nos puso en la puerta gloria a Dios y estamos ahí viendo la puerta y reconociendo que la puerta es estrecha y que tenemos que entrar por ella y después que nos salvó nos puso nos puso en luz y nos puso en buena comunión con Dios en buena relación con Dios desde ahí podemos hablar con Dios porque estamos frente a la puerta no estamos de patria para la puerta estamos de frente para la puerta y podemos hablar con Dios alabado sea Dios y podemos desde ahí ver la gloria de Dios por esa puerta miramos para adentro y vemos la gloria de Dios y queremos llegarnos a la gloria de Dios alabado sea Dios alabado sea Dios Y Jesús nos dice Entra por la puerta estrecha Entra por la puerta estrecha Pero a veces sabiendo que Jesús nos dice Entra, no queremos entrar No queremos agradar a la carne Y nos quedamos ahí parados Y no queremos caminar hacia adelante Siguiendo a Cristo Alabado Señor Entrando por esa puerta estrecha Si en vez de caminar para adelante Siguiendo a Cristo por la puerta estrecha Queremos caminar para atrás Y para atrás Y a veces damos la espalda para el otro lado Y le damos la espalda a la puerta estrecha Alabado Señor Pero el Señor sigue hablando Entra por la puerta estrecha Si quieres ser salvo Tienes que entrar por la puerta estrecha Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Y esa es la justificación Nos puso ahí Para que entremos por ella Gloria a Dios Que la justificación es Porque ya nadie me puede Que ya yo como quiera soy salvo Haga lo que hago Cometa los pecados Que alabado sea Dios Que equivocados están No entienden la palabra de Dios Y por eso son trampas del diablo Dentro de la iglesia Trampas del diablo Gloria a Dios Hay multitudes de trampas del diablo Dentro de la iglesia Para dormir a los creyentes Gloria a Dios Los predicadores Andan durmiendo a los creyentes Alabado sea el nombre de Dios Durmiéndonos con la misma palabra Torcida pero torcida Alabado sea Dios Le callo Que Dios le bendiga Dios le guarde Hasta aquí el mensaje Te doy Que estaba basando Aleluya Tú la vasando Y 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 la vasando Oh salvador Aleluya Gracias te doy Gracias por tu palabra Que viva y eficaz Más poderosa Que toda espada de los cielos Señor no hable directamente Señor ni para ofender a nadie Solamente hable tu palabra Señor Como tú quieres Como estás Dios mío Para la dedicación De nuestras almas Yo te pido Que tú bendigas Y que hable Me siento Y fortaleciendo A tu pueblo Y abriendo nuestros ojos Para que veamos Señor Al enemigo Señor Que tu palabra Dice que viene Como río Aleluya Levantará bandera Y tú vas a levantar Señor Muchos obreros Más poderosos Señor Que hablen tu verdad Señor Sin miedo Que reprendan al diablo Aleluya De dentro de la iglesia Y donde quieras Señor Aleluya Padre de la gloria Sigue levantando Dios mío Aleluya Y síguete glorificando En tu pueblo En la iglesia Padre En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén Gloria a Dios Gracias te doy Padre Por este mensaje Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Si alguno quiere oración Estoy dispuesto para orar Ya está llegando La otra iglesia La pastora Digo a Dios Gloria a Dios Gracias por ver el video